Hola, bienvenido, estás en el canal del señor Spacewalker, el que te habla, y en el día de hoy vamos a ver el, joder, la moto más fea, pero más fea que ha hecho el ser humano, o sea, y es marca España, toma. ¿Cuáles son sus ventajas? Y vamos a ir dando puntos a su favor y en su en contra. Pero primero vamos a hablar de la marca, se llama Torrot, es una marca española fundada ya por 1948 en la ciudad de Vitoria, en País Vasco, que se dedicaba ya en su nacimiento en la fabricación de bicicletas y de motos, bueno, nacimiento, fundación mejor dicho. Ahora acaba de sacar su nuevo modelo, el cual la ha llamado Velocípedo, que sinceramente el departamento de marketing de Torrot no ha pensado mucho, me parece como que no le ha dado muchas vueltas al nombre, y Velocípedo creo que es uno de los nombres más feos, menos atractivos, y sinceramente con más rimas fáciles para sacar a un vehículo. El nuevo Velocípedo es una moto 100% eléctrica, de tres ruedas, doble en la delantera para dar mayor estabilidad en las curvas y una cabina casi totalmente cubierta. Y además puede ser tuya por 6.000€, o sea, estamos viendo que tenemos una moto, oye, totalmente eléctrica, tres ruedas, lo cual le da estabilidad, que es fea, sí, es bastante fea, y vamos a ver en el vídeo como es de fea. Y que, bueno, que nos da estabilidad, tiene una cabina totalmente cubierta, lo cual nos dice, oye, pues mira, un poco de seguridad, etcétera, etcétera, y que vale solamente 6.000€. Y que, pues obviamente, al llevar esta motito, vas a ayudar a no contaminar tanto por la ciudad. Además, que recargar los vehículos está súper barato, está muy barato, y algunas zonas son incluso hasta gratis. Lo guay de este vehículo es sobre todo para aquellas personas que se dedican a los mensajería urgente, paquetería mensajería urgente, de estos de reparto de comida a domicilio, puesto que las baterías disponibles ofrecerán una autonomía de escucha 150 km, cosa que es una brutalidad si lo comparamos con coches eléctricos, como, y pequeños, eh, coches eléctricos pequeños, no estamos hablando de grandes coches, que, no, 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 coches pequeños, eléctricos, destinados para las ciudades, como el BMW i3 o el i3s, como el que te hablé en el vídeo pasado, que puedes ver en este link que te dejo por aquí, y de el que, sinceramente, nos daba solamente una autonomía de 300 km. Sinceramente, esta motito, 150 km, me parece una brutalidad. Me parece que está muy bien hecho en eso, eh, punto a su favor. El Velocípedo tiene dos versiones. Por un lado, uno, biplaza, cubierta, que se conducirá sin necesidad de usar cascos. Oye, mira, aquellos canis que no quieran usar el casco. Sinceramente, dudo que quieran comprar esta moto, pero bueno, que sepan que si no quieren usar el casco, pues pueden utilizar esta moto y así no necesitan el casco, pero bueno. Tienes cinturones de seguridad, a mejor el cani ni siquiera utiliza el cinturón de seguridad, o sea, que lo que estoy diciendo, al cani, a mejor como que le sopla un huevo. Y otra versión, denominada el Velocípedo C, que tiene más capacidad de carga. Está diseñada idealmente, pues, para lo que decíamos, motos de reparto, que principalmente vemos más en las ciudades, como repartidores de pizza, de Burger King, el de Uber Eats y todas estas empresas de delivery. Pero, al ir completamente abierto, los usuarios deberán, o sea, los usuarios, los conductores, deberán usar casco. Lo cual, pues, oye, mira, una cosa lo he comido por lo servido. Si utilizas el lamotito que está cubierta, no necesitas casco, tú tienes que poner cinturón de seguridad, pero no tienes tanta almacenaje de carga. Pero, oye, que si lo tuyo es repartir y tal, pues, joder, no está nada mal. 150 kilómetros de autonomía te da para mogollón para el día y para el día siguiente seguro. Te da, aparte que algunas zonas recargarlas aquí, por ejemplo, en Madrid, es gratis. Por 6.000 euros la amortizas en cosa de 2-3 años. Y, sinceramente, al ser eléctrico, es que, o sea, eso tiene un acelerón de la leche, o sea, que está muy bien. Para conducir estas máquinas de 3 ruedas solo necesitas el permiso A1 de moto o el carnet B del coche. O sea, que prácticamente todo aquel que tenga un carnet de moto o de coche, pues, lo va a poder manejar. O sea, no necesitas, digamos, una licencia especial o algo. No, no, no. Con un A1 de moto o un B de coche, oye, ya lo puedes manejar. Y, sinceramente, seguramente que ni te pare la policía de lo feo que es. Pero bueno, y las primeras unidades se entregarán, eso sí, a partir de septiembre de este año, 2018. Así que si te ha molado, si te ha abierto los ojos esta motito a la hora de decidir, oye, mira, me quiero comprar algo novedoso, que sea feo, pero que sea chulo, pues, mira, te puedes comprar este torre velocípedo, ya sea la versión normal o la versión T, que es de carga. O si no, pues no te lo compres, tío, con esos 6.000 euros, pues yo qué sé, te compras nada, porque no hay nada por 6.000 euros, salvo las mierdas de scooter esas que andan por la calle y hacen más ruido que nada. Pero bueno, el velocípedo, la verdad que no está nada mal, a ver, es feo, pero oye, es una moto a fin y al cabo. O sea, fea en el sentido de que, bueno, como moto no es muy agradable, pero bueno, dentro de lo que cabe, yo qué sé, no está nada mal dentro del... ¿eh? Así que, bueno, no me enrollo más como una persea, como estoy haciendo, así que si te ha gustado, dale like, si no te ha gustado, pues dale dislike, suscríbete a mi canal si no te has suscrito ya, nada, es broma, ¿eh? No de lo de suscribirte, sino de lo del dislike. Hasta el siguiente vídeo, ¡chao!